Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Vamos a saludar al abogado de Elsa Celuzi, la expareja, madre de la hija de Pablo Carrizo, que ayer fue condenado a siete meses de prisión en suspenso por episodios de violencia de género que terminó admitiendo el concejal. Los saludo, le doy los buenos días. Eduardo, ¿cómo anda usted? Buen día, Guillermo. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Si me permite, en el comienzo nos gustaría recordar parte de la entrevista que ayer, en Caliente, sobre la determinación del tribunal que lo juzgó en Córdoba. Esto nos decía Pablo Carrizo sobre la condena. Dijo que era una condena para los papeles, porque en los hechos él no admitía lo que había sucedido. Y le pregunto después su opinión. Esto nos decía ayer Pablo Carrizo. No vine con esa determinación. Llegamos y se presentó esa posibilidad de consensuar entre las partes. La verdad es que me cayó muy bien. Sinceramente me vine totalmente afilado para demostrar de que no he hecho nada y que mi amada hija, desde su concepción, ha sido por su padre cuidada y protegida. Pero se dio esta posibilidad entre las partes y me pareció totalmente adecuada para el momento. Pablo, pero mensura que es que la contra era verdadera. Bueno, para los papeles en un tipo uno tiene que aceptar los términos de lo que la otra parte dice. Pero esto no significa en la realidad de que uno haya realizado un acto ilícito. Eso de mi parte no existió. Siempre fue una ficción. Pero también es cierto, Guillermo, que esto se inició, y quiero ser muy claro, se inició desde el fiscal Miralles con una tonalidad totalmente político-partidaria. Estamos hablando de una supuesta lesión leve. Una lesión leve es que corto el pelo y ya es una lesión leve. Y que jamás llegan a esta instancia en Córdoba con un tribunal, pero jamás llegan. Y bueno, entonces en esta circunstancia creo que era la mejor opción para las dos partes. La verdad es que yo estoy muy conforme, totalmente tranquilo, jamás he ejercido ningún tipo de violencia contra nadie, y mucho menos con mi hermosa y amada hija. Así es que estoy muy contento. Y también estoy muy contento con el trabajo de mi abogado Lautaro Bandreau. Y con todo el equipo de trabajo acá, judicial de Córdoba, nos han tratado muy bien. Estoy muy conforme. Bueno, ahí está la palabra de Carrizo. No conocíamos nosotros, porque acababa de salir el fallo, otros alcances, aunque se lo preguntamos. Le preguntamos si estaba obligado a otros condicionantes, si tenía que cumplir algún otro compromiso además de la condena. Y nos dijo que no, que eso no estaba previsto. Sin embargo, después nos enteramos que está obligado a someterse a un tratamiento psiquiátrico durante dos años. Doctor Massa, ¿cómo surge la posibilidad de este juicio abreviado? ¿Lo proponen ustedes o lo propone el abogado de Carrizo? ¿Por qué Carrizo dijo yo fui a defenderme y surgió esta posibilidad? A ver, ¿cómo podemos comenzar? Carrizo llega a esta instancia, que es la etapa final del juicio, negando siempre la existencia de los hechos, su responsabilidad y autoría. Si él, desde luego, que sí lo hubiera aceptado entonces, el curso del proceso hubiera seguido otro. Sin embargo, se opuso al enriquecimiento de elevación a juicio, apeló a la confirmación que le dio el jugo de control, recurrió ante la Cámara porque no estaba de acuerdo y hasta llegó con un recurso de casación en el Superior Tribunal procurando revertir este proceso. O sea, él siempre negó la existencia del hecho, negó que existiera su responsabilidad y que le correspondiera una consecuencia penal. Cuando llegamos aquí, no proveíamos que pudiera cambiar de criterio. Para nosotros iba a ser el criterio el mismo, nos iba a obligar a demostrarle ya en el juicio final, en la audiencia final, que era autor de un delito y que correspondía a una consecuencia por ese delito, lo cual él venía negando sistemáticamente. Pero, para sorpresa nuestra, tomó iniciativa y hablaron con el fiscal para abreviar el juicio. La abreviación del juicio significa simplemente suplantar, suprimir, mejor dicho, los testimonios personales y verbales que se brindan ahí, se incorpora toda la prueba que está en el expediente, colectado durante todo el proceso, y luego se le recibe una declaración al imputado donde él confiesa la autoría del hecho. Si él no confiesa la autoría del hecho, imagínense que hay un tribunal que tiene que decidir sobre esto y hay una acusación pendiente, entonces se lleva adelante la audiencia y, por lo tanto, se completa la evaluación de la prueba para llegar a un final condenatorio. Él lo abrevió. Él ofreció abreviarlo. Nadie lo presionó, nadie le exigió, nadie se lo propuso. Simplemente tomó la iniciativa de confesar. Lo cual era contradictorio hasta lo que venía haciendo hasta ahora, pero es absolutamente válido, razonable, lógico, no quiere enfrentar la ventilación de la prueba, ni los repreguntas de cada una de las partes, ni aceptar las disquisiciones o discusiones sobre las pericias y consecuencias en cada una de las personas participantes, sean víctimas o no, porque la incidencia de una violencia de género, una violencia intrafamiliar, repercute en todos los componentes de la familia. Entonces, hasta el padre, que era testigo, estaba afectado por todo esto. Padre de mi cliente, me refiero. Sí, sí. Doctor Massa, entonces, nos mintió Pablo Carrizo cuando dijo que él se encontró con esta posibilidad. No, la buscaron, digamos, la propuso su propio abogado. La propusieron ellos. A ver, si no hay iniciativa de parte de ellos en decirle que va a confesar, nadie va a presumir, después de un largo proceso de tres años, donde utilizó todas las vías recursivas posibles, de que va a venir a reconocer el hecho. Nadie le va a plantear, bueno, ahora has repensado, vas a reconocer el hecho. Nadie le va a preguntar eso. Es una iniciativa que les corresponde y que es, insisto, razonable, lógica, legal, posible. Hasta te diría de que absolutamente técnicamente viable, pero absolutamente lógica desde la técnica. El defensor ha sido absolutamente correcto en proponerle esta alternativa, porque era una alternativa que evitaba ciertas consecuencias, ciertas cuestiones. Yo no sé si durante el transcurso de la audiencia, ni él tampoco lo sabe, si el transcurso de la audiencia se podía llegar a grabar alguna situación con algún relato particular de acciones personales del imputado, que la Cámara luego evaluaría dentro de las características personales del imputado. Entonces este riesgo, la defensa lo neutralizó. Y lo felicito. Bueno, sí, lo que pasa es que no está diciendo toda la verdad, al menos Carrizo, en las explicaciones públicas que ha dado. ¿Ustedes podrían haberse opuesto a esta posibilidad de juicio abreviado, doctor Massa? No, no. Le cuento, o explico medianamente a vos y a la audiencia, cómo es el tema. El Ministerio Público tiene el deber funcional de sostener las acusaciones contra los individuos que violentan las reglas de convivencia. Carrizo violentó una regla de convivencia, cometió un delito, y el fiscal tenía obligación de llevar adelante la acusación, de sostenerla a esa acusación. Ese es su deber funcional. Él puede admitir una vía más corta, más sencilla, menos costosa, más rápida, que le permita llegar a la misma conclusión. Porque él no deja de evaluar la prueba que está dentro del proceso, no deja de aplicar la razonabilidad jurídica sobre las consecuencias de esa prueba, y de peticionar o de plantear la consecuencia legal, que es una condena. Más allá de que luego la condena pueda ser mensurada en seis meses, siete meses, ocho meses, un año, año y medio, esto es otra evaluación. Lo cierto es que él llega a la convicción de que el delito existió, él llega a la convicción de que el delito fue cometido por este imputado, y que es culpable. A partir de lo cual, como consecuencia legal, establece que le corresponde una condena. Entonces, y otras medidas más, que son las que adoptó. Esto fue lo que, cuando recibe la propuesta o el planteo de confesión, él dice, bueno, las consecuencias van a ser estas. Como respuesta ética y correcta, frente al planteo defensivo de que va a confesar, le dice, bueno, la consecuencia que planteó es esta. Y ese diálogo técnico-jurídico entre acusación y defensa es con conocimiento de la querella, que es la que yo representaba, pero sin que yo pueda obstruirlo, ni oponerme. Yo puedo manifestar mi desacuerdo, no estoy de acuerdo, pero de ahí a interrumpirlo, obstruirlo o desecharlo, técnicamente no. Pero quiero aclararte además que no era interés de nuestra parte. A nosotros, si Carrillo hubiera reconocido en la primera declaración la existencia del hecho, ya estaba. Es decir, lo que quiere mi cliente es simplemente que la justicia se pronuncie y declare públicamente la existencia del hecho y la consecuencia que merece el autor. Y es lo que ha ocurrido ayer. Y sobre eso además tomó unas medidas cautelares o prevencionales, evitando contactos y demás. Y la lógica, sugerencia, que en el caso de Carrillo es obligación de someterse a un tratamiento porque son episodios y situaciones ilícitas que generan consecuencias psicológicas, como explicaba anteriormente. La admisión, la admisión de Carrillo públicamente de decir, bueno, yo admití que cometí el delito, pero para los papeles nada más, porque sigue insistiendo que es ficción. ¿Cree que no, es que no ha tomado referencia de lo que ha sucedido ayer? Bueno, a mí me preocupa una declaración de esas características. Una persona de que viene sistemáticamente negando los hechos, negando las acciones que cumple, y ya no hablo de este delito tan solo, hablo de todas las acciones que cumple, con relación a su hija, con relación a su expareja, con relación a pegatinadas en la calle, a obtener y publicitar fotografías en medios y en redes que no corresponde. Todas esas actitudes que son de un corte agresivo y demás, yo suponía que estaban basadas en una reacción íntima o personalizada con Elsa. Pero advierto de que, en definitiva, la confesión que vendría a cerrar todo este desencuentro entre ambos, no lo cerró. Continúa pergiversando la verdad de los hechos. Continúa hablando en un lenguaje que no se visualiza en las acciones. Entonces, no quiero calificarlo ni descalificarlo, por supuesto, psicológicamente, pero me parece que despega de la realidad cuando se sostienen estas cuestiones. Y esto me preocupa porque si esto llega a conocimiento del Tribunal de Mérito, que ayer recibió su confesión y hoy está diciendo que no es cierta esa confesión, claro, el Tribunal de Mérito no va a retroceder en el planteo, pero el Tribunal de Mérito puede llegar a tomar alguna medida diciendo, señor, ¿qué es lo que pasa? Usted vino acá, confesó y ahora sale a decir públicamente que no es cierta esta confesión. Doctor, dos preguntas. Una está relacionada con la manifestación pública de su defendida, que no está conforme con o está insatisfecha con la levedad de la condena. Y la subordinada de esa pregunta es, ¿ustedes se podrían haber opuesto? ¿Es apelable esta instancia? No, no. A ver, toda resolución judicial es recurrible, pero hay aspectos que están aquí ya definidos que no son imposibles de recurrir. Por ejemplo, Carrizio no podría recurrir diciendo que no es el autor, que no es el culpable y que no es responsable de este hecho. Ya lo confesó. De manera tal de que hay aspectos en ese sentido que no son factibles darlos vuelta a través de una vida recursiva. Elsa podría intentar un recurso para tratar de agravar la consecuencia. Mi consejo desde ya es negativo en relación a eso. A ver, lo hablé con ella, le dije las alternativas, cómo era la situación y su apreciación puede ser disvaliosa en el sentido, no me gustó, me hubiera gustado que fuera de otro tenor la consecuencia penal, el tratamiento penal. Pero ella consintió, ella aceptó, a ver, aceptó. Ella estaba informada. Y en ese momento, bueno, convenimos en que era lo razonable. De haberme dado una indicación diferente, yo hubiera planteado un pedido que sea mayor pena. Con lo cual, la Cámara hubiera resuelto mayor pena o no. Pero no puede exceder ni superar la pena que pide el fiscal. Estamos en un procedimiento meramente acusatorio, donde el fiscal establece el límite máximo de la pena. Si un fiscal pide, la Cámara va a poder condenar por mayor pena. Sí puede condenar por algo menos de un año, porque le parece justo y razonable aplicar una pena menor. Pero en realidad no puede superar lo que el Ministerio Público Fiscal, a través de su representante, está expresando y solicitándole en el tribunal. Estamos dialogando con el abogado de Elsa Celuzzi, la expareja de Pablo Carrizo, el doctor Eduardo Massa, mi compañero Agustín Arana Quiney. Trasladale un interrogante, doctor. Hola, doctor. Sí, yo quería preguntarle si cree que la resolución del juicio, Carrizo intenta limpiar su imagen política. Es sin lugar a dudas que Carrizo pretende mantener en indemne su imagen. No sé si política, su imagen personal. Él quiere mostrarse ante la comunidad con un individuo inmaculado. Y, bueno, cada uno tendrá su opinión al respecto. Yo no comparto esa modalidad o ese modo de ver las cosas o de plantear las cosas. Que él a esto luego le dé una incidencia política no es otra cosa, es otro cantar, es otro objetivo planteado por él. En realidad, Carrizo cometió un error. Ese error es un delito. Y por ese delito corresponde una consecuencia. De manera tal de que le guste o no, le parezca bien o no, salpique según su visión la imagen o no la salpique, existe. Ahora, si la imagen está salpicada, creo que debiera concentrarse en tratar de reinsertarse, de recuperar la estabilidad emocional y las características personales que él dice que tiene y que defiende, a partir de lo cual él va a tener el reconocimiento de pares, ciudadanos y votantes. Pero mientras él no asuma esa autocrítica, ni replantea su propia imagen, su propia personalidad, sino negando los hechos que están a la vista de todo el mundo, y va a ser poco creíble. Doctor, finalmente, ¿usted cree que tenía chances de ser absuelto en el proceso judicial si se sustanciaba en el juicio en los términos tradicionales? Guillermo, soy parcial en la respuesta porque he venido asumiendo una representación en el juicio, pero estoy convencido, absolutamente convencido, terminantemente convencido de que era condenado. Era condenado. Por eso, ¿evitó una condena mayor? Evitó una condena mayor y evitó ventilar minucias, detalles, relatos, apreciaciones, convicciones de cada uno de los testigos, evitó profundizar en los dictámenes técnicos, evitó dolores de cabeza, más que todo. Finalmente, usted ha sido víctima de los ataques públicos de Carrizo, por su condición de abogado, pero también con compromiso político. Lo señaló todo el tiempo como funcional a determinados intereses políticos. ¿Usted cree que Carrizo, ya se lo pregunto, no jurídicamente, sino como hombre público, militante de espacios políticos, tiene que seguir siendo concejal? ¿Cree que Carrizo está bien psicológicamente para cumplir esa función? En el aspecto psicológico no me meto más allá que tengo mi propia apreciación. Creo que necesita de un tratamiento que le permita reinsertarse y asumir las responsabilidades que pretende asumir. Electoralmente o no electoralmente, en todo orden, esas responsabilidades deben tener un cierto equilibrio que me parece que lo desmiente la actitud que asume hoy. De todas maneras, es su personalidad y es su decisión. Si uno está enfermo y quiere concurrir al médico, concurre y si no lo quiere, no lo hace, nadie se lo va a reprochar. Pero en realidad, él utilizó la otra vía política como un modo de tratar de justificar el proceso. Trató de salpicarlo y de teñirlo de otros contenidos, de otros objetivos. No salí a responderle oportunamente porque era hacerle el juego, entrar en un debate político, si yo tenía interés político o no tenía interés político en eso y como jamás lo tuve ni nada por el estilo, no salí a cruzarlo en ese sentido. Pero es absolutamente falso que hubiera algún objetivo, planteo o designio político en esto o que su accionar político, me refiero al de Carrizo, ameritara tanto esfuerzo, tanto trabajo, compromiso de testigos, peritos y demás, nada más que para correrlo del ámbito del foco político. Me parece que es una autopercepción demasiado ególatra, demasiado, no me sale el término correcto para evaluarlo, pero en realidad me parece que tiene una autopercepción demasiado inmensa, demasiado grande, demasiado intocable. Cree que vamos a instrumentar todo un proceso y todo una, vamos a inventar todo un relato y una cuestión médica, con constancias médicas y todo lo demás. ¿Para qué? ¿Para perjudicarlo de una manera tangencial política? No, no tiene ningún sentido. Me parece que el ciudadano aprecia esto claramente y que no amerita mayor explicación porque nada más que es una patraña para tratar de ubicarse en una situación mejor como convalidándolo, su negativa a la existencia del hecho, otra mentira más igual que aquella. De modo tal de que eso ha caído ayer, eso terminó ayer, eso es lo que se terminó definiendo el tribunal, lo que repetí hace un rato, acá existe un delito, hay un responsable y hay un culpable y se le explicó la consecuencia. Esto es la realidad. Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Por favor, hasta luego. El abogado de Elsa Celuzi y la expareja de Pablo Carrizo, poniendo en claro la situación. Dos cuestiones a las que Carrizo no le honró la verdad. Primero, fueron ellos los que pidieron el juicio abreviado. Fueron ellos los que pidieron el juicio abreviado. Segundo, había otra serie de condicionantes que no fueron admitidos por el propio Carrizo, como por ejemplo el sometimiento a un tratamiento psiquiátrico. Y la tercera cuestión está ligada con que estas declaraciones de Carrizo pueden tener ulterioridades en el propio tribunal. Esto debe decir, como lo manifestó en nuestro programa, que era pura ficción lo que se acusaba y que admitió los hechos solo para los papeles. Esto podría, lo acabo de decir el propio abogado, hacer revisar al tribunal la conducta de Carrizo, volver atrás la determinación y terminar haciendo el juicio oral y público. Pero lo más importante es que fue Carrizo el que pidió ir a un juicio abreviado. Y que Elsa Celuzzi no se puede oponer porque era un acuerdo del fiscal y abogado defensor. Sí puede manifestar su descontento, como lo ha hecho públicamente la propia víctima de las agresiones de Carrizo, de decir que no está contenta con la condena que ha recibido. Pero no se pudo, si hubiese querido que se materializara el juicio, Elsa Celuzzi no podía hacerlo. Si es cierto, lo acaba de admitir el propio abogado, que podrían haber apelado esta cuestión, lo hablaron y por recomendación del propio Massa decidieron no hacerlo. Por no apelar la determinación adoptada por la justicia. Ese es el capítulo judicial. Ahora viene el capítulo político. A esta hora, en el Consejo Deliberante, los bloques mayoritarios, o los bloques que no integra Carrizo, tanto de Hacemos por Córdoba como Juntos por el Cambio, están decidiendo qué postura van a tomar. Y si este fallo condenatorio de la justicia puede ser la herramienta para expulsarlo o sancionarlo de alguna manera a Carrizo de su banca. Y aquí entran en juego intereses que están ligados con cuestiones políticas. ¿Por qué digo intereses que están ligados con cuestiones políticas? Bueno, porque Carrizo también especula con la victimización. Lo echan del Consejo Deliberante. Él sabe que tiene muchos seguidores, políticamente hablando, tiene muchos seguidores, y que eso podría potenciar su figura. Así funciona la lógica. No digo que esté bien. Estoy describiendo un fenómeno. Hay que todo el tiempo hacer referencia a esto, porque la policía de la moral, que nos juzgan los periodistas por cómo preguntamos, por cómo no preguntamos, está atenta a estas cuestiones, ¿no? De qué dice uno, qué hace uno. Se ha llegado al extremo, yo lo he leído por ahí, de establecer, y seudo periodistas lo han hecho, que está mal plantear la duda. ¿Cómo va a estar mal plantear la duda si está en la esencia de la tarea periodística? Eso desnuda, que no son periodistas. ¿Cómo no vas a tener dudas respecto de los episodios? Si el periodismo es hijo de la duda. Vos tenés que dudar de todo, hasta que se confirme, hasta que vos lo puedas confirmar. Pero, ¿cómo vas a reprocharle que lo que es mérito se transforma en de mérito? Dudar. Es parte de nuestra esencia de ser periodista. Uno descubre con el paso del tiempo que hacen periodismo sometido a leyes de la comodidad, o simulan estar en los hechos y se acobachan, o directamente no hacen periodismo. Pero se ha llegado a ese extremo de establecer o sugerir que el periodismo no tiene que dudar. ¿Pero cómo no vas a dudar? Siempre hay que dudar. De Carrizo y de todos. De eso se trata el periodismo.